Salvo sus excepciones, pero la mayoría de los candidatos no tienen oferta política rumbo a las elecciones del 2 de junio próximo, de ahí establecer criterios para poder ser un real contrapeso y no únicamente levanta dedos en el Congreso del Estado. Y es que los candidatos en muchos casos están siendo utilizados por sus partidos para fines meramente de interés de grupo, en lugar de poder establecer cambios necesarios a partir de iniciativas nuevas y encaminadas al mejoramiento de la estabilidad social. Hay que votar realmente por el candidato que conozcamos, ya no hay que votar por el partido, hay que votar por el candidato que se conozca, porque ahorita es una mezcolanza de partidos, lo de este está con este, lo del otro con el otro, entonces ya no podemos decir que vamos a votar por una ideología. Indicó que se tiene una oportunidad enorme en las elecciones del próximo 2 de junio y una de estas pruebas será acabar con el abstencionismo, pero este dependerá de las iniciativas y propuestas que presenten los candidatos a diputados hacia los ciudadanos. Yo siento que realmente todos los partidos están muy confusos, yo creo que los candidatos de cada partido, salvo honrosas excepciones, realmente no son candidatos de esos partidos, sino es una mezcolanza que ya hicieron de ideología, de principios, de todo, entonces pues siento que va a ser una elección pues poco llamativa, yo siento que va a haber un abstencionismo muy grande, sin embargo pues el ideal sería que la gente salga a votar. Arjona Burgos manifestó que la próxima legislatura va a tener una gran responsabilidad de sacar iniciativas que sean para beneficio para la población y no de intereses políticos distintos. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.